...de Venezuela y Latinoamérica, hoy con esta sección de todos los martes como siempre, además que acostumbrados a escuchar a mi buen amigo Carlos Álvarez con eso del licuado, a mi me encanta, además mucha gente en la calle, pasa lo mismo que con Eddie, que uno va caminando, entonces te quieren dar el número de cédula, te quieren dar el número de la fecha de nacimiento, te quieren dar de todo para que uno practique con todo, igual pasa cuando viene para el canal o va a estar caminando en algún centro comercial, mira vale, dile a Carlos Álvarez, como Carrizo se cura tal enfermedad o como se maneja todo esto. Hoy, para nosotros con inmenso placer hablar sobre la hepatitis, que es la inflamación del hígado, pero que tiene que ver mucho más allá de la alimentación, la comida grasa, el aceite, la fritura, Carlos, bienvenido como siempre chicos, en tu programa, en tu espacio. Cesarín, feliz día Venezuela, para mi siempre un honor, un placer, una bendición, que nos den un día más de vida y sobre todo para descubrir que lo tenemos todo para sanar. Y de que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de este órgano tan importante como se llama hígado, enfócalo aquí, se le quita ahí el hígado, el hígado, tiene más de 500 funciones dentro del cuerpo, metabólico, desintoxica, es un filtro, en fin, millones de procesos, gracias a que ese órgano puede estar ahí. Y hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué le pasa a este órgano cuando se inflama? Cuando hablamos de inflamación, entonces hablamos de una hepatitis. Cuando hablamos de hepatitis, hay muchas causas que la originan. Entérate, una de ellas, lo que te he dicho martes tras martes, lo que comes puede intoxicar o hacer crecer el hígado. Entonces, muchos alimentos que comemos pueden hacer que ese hígado se inflame. Segundo, yo creo que el peor de todos, porque es el que estamos condenados o lo que nos condena la ciencia actual, fármacos. Si hay algo que inflama al hígado y lo mantiene inflamado por años, son los fármacos. Y por eso es tan importante cuando estés tomando un fármaco, estudia sus efectos secundarios. ¿Por qué? Porque todos los fármacos, todos, tienen efecto a nivel hepático porque tienen que ser depurados ahí. Y luego están otras hepatitis de origen inmunológico, de ciertas alteraciones en el cuerpo donde ataca el hígado. Pero las otras que son muy importantes son las hepatitis virales, como la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C. Entérate que hay una hepatitis D, hay una hepatitis E, hay una hepatitis F y hasta una G. Cada una de ellas son subtipos, pero la que queremos hablar son de esas tres primeras, la hepatitis A, la hepatitis B y la C. La hepatitis A casi siempre se contagia igualmente por alimentos que estén contaminados, esas cosas basuras que tú comes en la calle, esos alimentos que no están higiénicamente bien procesados. Y luego la hepatitis B, casi siempre transmisión sexual, semen, saliva y sobre todo transfusiones igual que la hepatitis C. ¿Qué es lo malo? La A es una hepatitis más leve, no abarca tanto daño en el hígado, pero va a depender de cómo estaba ese hígado antes que se ha contagiado. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo? Poder ver que si yo entré con una hepatitis A con un hígado graso, lamentablemente ese hígado va a estar sufriendo toda la vida. Ni hablar si es una hepatitis B o es una hepatitis C, ya que ambas prácticamente terminan llevando al hígado acirrótico y a cáncer. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? Eso es una enfermedad, eso es un virus, este es tu órgano. Pero ¿qué es lo importante que debes entender? Solo tú podrías crearle el ambiente y cambiar esa situación. Fíjate que la hepatitis A, B o C, si tú le creas un ambiente constante al hígado, entérate hoy porque ves en la mañana, puedes negativizar el virus. Ah, pero es que eso no se había hecho en medicina. ¿Tú sabes por qué no se había hecho en medicina? Porque nunca se había capacitado a un paciente a despertar el poder regenerativo que tiene en cada célula. Y si hay un órgano que es altamente regenerativo, solo con cambio de ambiente, es este señor que está acá, que se llama hígado. Así es que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar pendientes, entonces, paso por paso, de cada ingrediente, de cada elemento que se necesita. Pero recuérdate, una enfermedad que tenga tu cuerpo, cualquiera, cualquiera, es una oportunidad, es una puerta abierta para que tú establezcas una relación en el lugar donde vive todo poder de la creación. ¿Me estás oyendo? Que por eso me dijeron un martes más de vida. Todo el poder de la creación habita en cada célula de tu cuerpo. Y la célula se enferma. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué se enferma la célula? Para invitarte a que descubras ese poder de sanar por siempre. Porque es tu naturaleza. Y ese es el poder que tiene el hígado, Cesarín. Cuéntame, ¿qué preguntas tiene del hígado? No, fíjate, yo te iba a preguntar, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, me veo las uñas, las tengo verdes, las tengo grises, las tengo marrones. Es el hígado. Hay gente que se ve al espejo, ve los ojos y dice, tengo hepatitis. Hay gente que se toca la lengua y entonces la consigue más caliente de lo normal. Tengo hepatitis. ¿Cómo sabe uno cuando tiene hepatitis sin tener que ir al médico? Primero, la vida que estamos viviendo hace que nuestro filtro, es así como si fuera un filtro del carro. Y eso te lo va a mostrar ahorita en minutos de conciencia que no te lo puedes perder. ¿Cómo vemos un hígado sometido a químicos, alcohol, basura, a desastre? Porque no hacemos otra cosa. Mira, es que nosotros nos despertamos en la mañana, chicos. Nos despertamos en la mañana a asesinar, porque esta es la palabra, millones de células. Millones de células, sin importarnos nada. No podemos tragar tres, dos latas de refresco, una cantidad de cosas fritas, una cantidad de pastelitos. Destruir millones de células y no importarnos nada, sino irnos directo a buscar un fármaco para tapar la boca de todo eso. Después de este refresco, después de cuatro pastelitos llenos de salsa y picante, el ardor estambrado en el sistema digestivo. Y toda la basura que pasa al hígado es tremendo. ¿Y tú sabes lo que le damos a nosotros? ¿Sabes lo que nos enseñan los gastroenterólogos? A darle un bloqueador de ácido, un homeprazol, pues. Entonces le callamos la boca a la célula. Y en ese lugar donde vive todo milagro, está. ¿Y cómo sabes que hay una hepatitis? Mareo, malestar, pesadez, debilidad, mismo estado de ánimo, ya que el hígado limpia la sangre. Ya no tengo esa sensación de estar deprimido, triste, no veo posibilidad en la vida. O sea, todo me parece, ¿por qué? Porque el universo que tú ves afuera es idéntico al universo que está aquí adentro. Dime cómo está tu hígado y te darás cuenta. Ahora, hay cosas extraordinarias que podemos hablar del hígado y yo quisiera tener hasta una hora para hablar contigo. Pero el hígado también es receptor de emociones. El miedo, la angustia, la desesperación se alojan en el hígado. Y todo eso trae como consecuencia una inflamación. Pero lo bello de poder registrar todo esto es que tú puedas entender que solo tú y nada más tú puedes crear el ambiente que este hígado necesita para salir de esa enfermedad. Así que no te lo pierdas porque esa información viene ahora. Con un sí o con un no para irnos a donde Ricky Chef se cura la hepatitis. Toda enfermedad se cura. ¿Y sabes por qué? Porque ese poder está en tus células y gratis desde que naciste. Y vamos a ver la receta que nos tienen preparada hoy. ¿Qué tiene que ver con el hígado? Así es. ¿Quién lo tiene? Ya lo vamos a tener ahí en la receta. Gracias, amigo. Y lo más importante de todo esto es salcachofa tan hermosa. Pero yo quiero que me enfoques aquí a Luisito. Porque quiero que Luisito represente lo que nosotros hacemos día a día. Lo levantamos. Abre un poquitico la cámara nada más para que tú puedas ver qué pasa cada vez que nos levantamos. Esto, ¿eh? En pedazos, en pedazos. Transformamos al cuerpo en pedazos sin saber lo que estamos haciendo. Y una de las cosas simples que quiero que entiendas hoy, como ese alimento que está preparando Ricky Chef, tiene todo el poder de la creación para poder transformar cualquier órgano de tu cuerpo. Pero hoy lo estamos tomando como excusa a tu hígado. Pero también lo que quiero es que pienses, ¿qué es lo que pasa en tu hígado? Algo simple, sencillo. Imagínate, como ya te mostré el hígado, que este es tu hígado. Esta esponja que estamos viendo acá es tu hígado. Y la vamos a dividir en dos. Un hígado que puede estar limpio, depurado, lleno de nutrientes, lleno de todos los elementos que te voy a hablar ahorita en el licuado. O un hígado que está sumergido en toda la cantidad de cosas que nosotros normalmente, enfócame aquí padre, comemos día tras día. Aquí están toda la cantidad de refresco, todas esas bebidas educoradas con aditivos, con químicos, que llamamos refrescos, que llamamos gaseosas. Y quieres saber cuál es el origen de una hepatitis. Toda esa basura que tú estás comiendo. Pero fíjate cuando sacamos esto de aquí, como poco a poco se comienza a teñir. Pero hagamos un análisis solamente sencillo. Nada más para que tú puedas entender esto hoy. Si lo entendiste, valió la pena que Dios me haya dado un día más de vida como hoy. Un refresco como esto tiene ácido fosfórico. El ácido fosfórico es capaz de quemar a cualquier tejido, sistema digestivo y hepático. Otro producto que tiene esto, gas carbónico. El gas carbónico es capaz de deshacer a los huesos y así cada célula de tu hígado. Luego, toda la cantidad de azúcares. Cada vaso de esto tiene 15 cucharadas de azúcar que desintegra y mata a los tejidos. Y me estás preguntando hoy por qué hay hepatitis. Porque hay un ser que no tiene conciencia y está manejado por el sistema y lo tiene en ciego. Está prohibido que él piense. Es un adicto. No puede razonar ni pensar. Esta es la causa de la mayoría de las enfermedades. Por eso yo quiero que solamente tú compares. Porque yo no te estoy obligando a nada. ¿Tú sabes por qué? Porque sanar no puede obligar. Sanar nace de tu amor a tu cuerpo. Si comparamos esto con lo que Ricky Chef nos estaba mostrando en la cocina. Aquí tienes vitaminas, minerales, aminoácidos, vitamina C, magnesio, selenio. No, todo el universo y óyeme, todo el universo en un simple elemento. Así como te voy a hablar ahora del licuado. Entonces, y así me voy aunque moje el piso. A partir de hoy tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. Solo tú puedes llegar a sanar hoy o seguir destruyendo tu cuerpo. Elige seguir comiendo basura o seguir sanando a tu cuerpo por siempre. ¿Te quedas de esa decisión? Del único médico que puede llegar a lograr eso. Y ese médico eres tú. Consciente, lleno de amor y lleno de teves en la mañana. Todos los martes regenerativos. Así que vamos con banda y ya regresamos con más Bendita Venezuela.